Música Estoy muy contenta, primeramente agradecer a Sauder Perú esta coordinación que han hecho con la municipalidad y me da mucho gusto y estoy muy contenta por haber sembrar nuestras hortalizas, nuestros productos en nuestros comedores Música Me estoy convirtiendo en una agricultora dentro de mi comedor yo nací allá en Puno y sí sé lo que es la siembra y la cosecha de papas pero no así de hortalizas y es una experiencia muy bonita Música A partir de hoy estamos garantizando una alimentación saludable que con nuestras propias manos estamos cultivando, cosechando Música Del biobuerto a la olla, para el beneficio de nuestros comensales de todos los, de la comunidad Música Me siento satisfecha porque es un voluntariado Ambas nos capacitamos, ellas me enseñan cada día con su entusiasmo cada día están contentas, felices viendo como sus plantas van desarrollándose cada día y eso es más gratificante Música Pues hasta el momento ha sido una muy bonita experiencia he podido ir a los comedores que están cerca de mi zona y ver como van plantando sus hortalizas he podido ayudar a sembrar y a regar e ir viendo, monitoreando como van creciendo hasta el momento es muy lindo lo que están haciendo por parte de la Sauder Música Bueno, agradecerle mucho a la empresa Sauder y a las personas que nos dan la capacitación por enseñarnos algo bueno, saludable, algo que vamos a realizar cosas que no sabíamos, estamos aprendiendo ahora muchas gracias a la empresa Sauder y así que siga, que nos siga dando más cursos, más capacitaciones muy agradecido Música 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 Música